¿Conversó con él? ¿Le jaló las orejas o simplemente...? ¡Las orejas! O sea, cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente, y yo... ¿Dónde está el josecito que yo conozco? Esa canción no... Pues no sé ni qué decir. A mí me pasó lo mismo de alguien que lo criticó fuertemente, que lo... Hay que respetar las opiniones. Vengo a hablarles del video de perra. Y me quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, principalmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos. En este caso, Tokisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver... Eso, eso es lo que se llama una verdadera madre. Que no importa lo mío ni la fama del hijo. Ella lo guía y lo aconseja. No sé el nombre de esta señora, pero J Balvin, déjame decirte que tiene tremenda madre. Esa madre tuya vale oro y se ha robado el corazón de tus seguidores. Porque todavía nosotros, J Balvin, seguimos siendo tus seguidores y amantes de tu buena música. ¡Oye! Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón poniéndole los puntos a la IES. Rápidamente, creo que fue ayer, antes de ayer, que dio la madre de J Balvin unas aclaraciones sobre la música que él grabó con Tokisha. Él dijo la canción, el video, el video fue removido, quitado, borrado de YouTube y solamente queda el audio. Él ha salido, ha pedido disculpas por el atrevimiento que hizo, pero en su declaración de J Balvin tengo que corregirte. Porque no, Tokisha no es el empoderamiento de la mujer, Tokisha no es la representación. Bueno, si es la representación de la mujer en Colombia, de la mujer tuya, de tus hermanas, no es la representación de tu madre, porque ya vimos que tu madre no está de acuerdo con esa basura. Pero si Tokisha es el empoderamiento y la representación de tus hermanas, de tus tías, de tu gente, de tu pueblo, allá tú, pero no es la representación de la mujer dominicana en ningún sentido, en ningún sentido de la palabra y dejen de estar siempre cogiendo a toda la mujer dominicana por una. Ok, la mujer dominicana es aquella trabajadora, honrada, seria, honesta. Es aquella que cuando se pone una falda transparente, se pone un medio fondo y todavía usa Brasile. Así que cuando usted está hablando de artista, hablen en singular, hablen singular. Para los que no saben, singular es hablando de una persona, plural es hablar de toda, porque tu artista le coge con querer meterle a toda nuestra mujer en un saco. Y no es así, cógela de tu país y métela en un saco y eso es problema tuyo, pero no la nuestra. Mira esto, nosotros no es que critiquemos a Tokisha ni no nos guste Tokisha, ni queremos que Tokisha cambie su forma de cantar, no. Para todo hay un público, esa música de Tokisha contagiosa, chitosa y rastrera y sinvergüenza tiene su público. Ahora lo que nosotros queremos para el beneficio tuyo, Tokisha, es que aunque tú se cante basura, cuando tengas una entrevista, que las entrevistas no demuestres que también en el cerebro tiene basura, que por lo menos tenga dialecto, que por lo menos tenga tacto y por lo menos pienses, ¿me entiendes? Y sepa hablar para que digan, espérate, pero una cosa de la música, una cosa de ella personal. Copia del mismo Jay Bardin que hizo esa basura de música contigo, que cuando hablas un muchacho humilde se nota la educación, porque Jay Bardin tiene educación. Esa muchacha también con Rosalía que tú grabaste, la vaina esta de chuliadera que tú y que lo otro, también chequea, cópiala a ella, mírala en sus entrevistas, que una cosa es la música de ella, atrevida, sensual, provocativa, para otras cosas cuando hablan con ella, que dice, espérate, esta muchacha es educada. Y sabemos que tú puedes y tienes también tu talento para hablar Tokisha, pero te ha convertido en una loca vieja. Cambia la forma de las entrevistas y tú verás que te van a entrevistar canales internacionales, porque si tú te has dado cuenta, toditos te andan corriendo. Señores, se han exaltado una de chuliadera, de mujeres y cosas, entonces eso no se ve mal. Yo no quiero que después que me vean a mí chuliando por ahí, sea con Enrique Veneno, con el profe, con el cuñado, con quién más, con todos estos muchachos que hacen videos ahí, que me vean chuliándome, no me digan pájaro y qué sé yo qué. Porque, mira eso, mira eso, mira eso. Esa es Karol G, Karol G, chuliándose con una de sus bailarinas. Diablo, Karol G, yo no sé por qué, porque la mujer como que provoca de todo. Nosotros dijimos que ella le dio un zumbón a Noel, porque a Noel era un escalón para ella llegar, que cuando ella llegara ella lo iba a zumbar, y así mismo ve. Ella no es la primera, esta es como la treca, ella se come, se chulea, se traga, diablo. Diablo, muchachos, pero a eso nadie dice nada. Nadie dice nada de que ella se come con las otras mujeres y con la bailarina, nadie dice nada. Ah, pero Tosquicha se da un beso con una fan, ay, mira, le va a pegar zapito, diablo. Pero también, miren ese, un anuncio de Doce en que vene, mirenlo ahí, un anuncio de Doce en que vene, he basado el video entero en ese chuliado, en ese chuliado, en ese chuliado, es rico, Dios, mira. Yo no sé por qué se ven tan lindas las mujeres chuliando. Expliquen ustedes, díganlo ahí, ¿por qué las mujeres cuando se están chuliando así, como que se ven tan lindas, tan probables? Qué rico, qué rico. Se ven tan feos de hombres chuliando. ¿Tú te imaginas yo chuliándome con uno de estos tigres en ese video? Ay, coño, ay, no, ay, yo. Esto es serio, coño, cuidado, Alida, avisa el de mi cuerpo. ¿Qué es esta pajarería? Ay, Dios. ¿Qué dice el público? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ah, esta pajarería. Piensa tú que tu quiche es la representación tuya. Tú, 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 tú que me estás mirando. Es toquiche la representación tuya, tuya. Tú eres tú así. Ahora le voy a decir algo. Es la intimidad de la cama. Es la intimidad con tu madre. Tú tienes que ser un cubano. Un avión, un grillo. Vamos a hablar de la intimidad con tu madre. Tú tienes que ser un grillo. Tienes que ser un grillo. Un grillo ahí. Le dieron a la vida de fundillo. Este pago cristiano como un chivito. ¡Uh, diablo! Diablo, me dio ganan a voy para la habitación ahorita. Take it away, take it away, take it away.